Ciudad de la Memoria, ya voy a saludar a nuestros amigos, al Dr. Ventura y también al Dr. Lescano. Bienvenidos a Desayunos, ¿cómo les va? Buenos días y gracias por venir. ¿Cuál es el diferencial que tiene Ciudad de la Memoria? Bueno, Ciudad de la Memoria es un centro especializado en pacientes con deterioro intelectual de diferente origen. Traumatismos de cráneo, enfermedad de Alzheimer, asiento cerebrovascular y tantos otros. Que está conformado con un grupo médico, un grupo especializado, enfermería especializada y que tenemos residentes permanentes. Los evaluamos y nos reunimos todas las semanas para ver la evolución de ellos. Y aparte estamos acoplados a un centro de rehabilitación cognitiva, como te va a explicar el Dr. Lescano. ¿Qué es un centro diurno? Bueno, como dice la palabra, un centro diurno es para, sobre todo, aquellas personas con un deterioro cognitivo no tan avanzado, que quizás no tengan por qué estar residiendo aquí con cuidados permanentes, sino deterioros más leves, moderados, que puedan venir acá por unas horas para tener distintas actividades, sobre todo para estimular, por ejemplo, rehabilitación, estimulación cognitiva, a través de actividades lúdicas también. Poder mantener también la parte física a través de fisioterapia. Es decir, y bueno, poder mejorar, o sea, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren este tipo de enfermedades crónicas. ¿A qué tipo de población apuntan? ¿Cuál es la población objetivo? La población es doble. Por un lado, los residentes o los pacientes con deterioro intelectual y también sus familias. El binomio no se puede disolver, es familia con pacientes y nosotros tenemos los pacientes, ya sea en forma diurna o permanente, y citamos a las familias para una devolución de los pacientes, así como que tenemos un centro de asesoramiento familiar para que la familia se informe de cómo lidiar con los desafíos del paciente en su domicilio y explicarles qué es lo que hacemos acá. Tenemos un emprendimiento médico paralelo que se llama IMEDER, Instituto de la Memoria y de Sonos Relacionados, que estamos pensando también hacer actividades científicas y actividades de divulgación a la comunidad en general, como va a ser a fin de este mes. Además de los servicios que ya nos contaron, ¿qué otro tipo de servicios ofrecen? Bueno, ofrecemos en primer lugar, para cuando ingresan las personas, tanto a la modalidad de centro diurno como también al residencial, una evaluación completa neuropsicológica, neuropsiquiátrica y neurológica, una charla con los familiares también, por lo que decía el doctor del asesoramiento familiar, y después tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja en el residencial y también con los pacientes que vienen del centro diurno, en donde hay terapistas ocupacionales, hay fisioterapeutas, hay también musicoterapeutas, contamos recientemente con una incorporación también de una plataforma digital para musicoterapia, con el fin de revivir también los recuerdos antiguos de la persona, y bueno, todo como les decía hoy, con el fin de poder mejorar la calidad de vida, que eso es lo que queremos para este tipo de personas y sus familias, que también sufren mucho por este tipo de enfermedades. Doctor, a propósito de lo que mencionaban, de la contención a la familia, se viene una jornada de charlas especiales sobre eso. Sí, tenemos que recordar que cerca de 3.000 a 3.500 nuevas familias por año les está pasando esto, que se suman a los casi 50.000 familias de Uruguay que ya tienen este problema. El fin de este mes, el jueves 29, a las 4 y media de la tarde, tanto Ciudad de la Memoria como sobre todo IMEDER, estamos instrumentando una primera charla informativa sobre la enfermedad de Alzheimer. Es una charla abierta a la comunidad para que vengan todos los familiares y las personas interesadas en saber más sobre estos temas. Es entrada libre y vamos a darle entre el doctor Lescano y yo a abarcar todos los aspectos, desde la parte científica, a la parte social, comunitaria, y cómo debería ser el cuidado en domicilio y qué tipo de cuidados ofrecemos acá. Quiero recordar que es el primer centro de asesoramiento familiar que va a funcionar en nuestro país para este tipo de problemas. Les pedimos a los interesados, si pueden agendarse, la charla va a ser totalmente gratuita, pero bueno, hay cupos limitados, va a ser aquí en las instalaciones de Ciudad de la Memoria, y bueno, creo que van a estar los teléfonos en pantalla, así que bueno, los esperamos, y bueno, son bienvenidos. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, cerramos desde acá, desde Ciudad de la Memoria, volvemos con ustedes. Bárbaro, muchas gracias Nadia, beso grande, nos vemos en un ratito. Hasta mañana. Chao.